Pablo, en su primera carta a Timoteo, da gracias a Dios y reconoce que él siempre tiene el santo nombre de Dios en sus labios, de día y de noche. Y desde esa experiencia de sentirse tan unido a Cristo, invita a Timoteo a reavivar el don de Dios, ese que recibió cuando Pablo le impuso las manos, recordándole que Dios no le ha dado, no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. José Fasegovia, en sus aspiraciones para comulgar, en varias ocasiones también pide a Dios que reavive su don en ella, que no permita que ella se aleje de su divina y amorosa presencia, que le ayude a mantenerse tan unida a Jesús, que sean uno solo. Les compartimos esta oración con el genuino deseo de que nos ayude a sentir esas mismas aspiraciones en lo profundo de nuestros corazones. Como Sarmiento ante mi vida Bien sé, Jesús mío, que si no estoy muy unida a ti, soy como un pobre Sarmiento, seco, que no vale más que para el fuego. Y algunas veces me parece que no estoy tan adherida a ti como debiera, y tengo miedo, mucho miedo, de merecer el fuego eterno. Qué terrible será, Señor mío y Dios mío, para quien te ha conocido y amado, verse apartada de ti. No con temor reverencial, sino con certeza real Jesús de mi alma, yo quiero vivir unida a ti Incrustada Adherida Quiero ser una contigo Que tu sabia sea la que me vivifique Que tus jugos nutran mi espíritu Sarmiento Sarmiento Pequeño Quiero ser de esta hermosísima vid De Cristo Sarmiento Con pámpanos De buenos deseos Pero también Con frutos De buenas obras Oh, mi divina vid No quieras nunca Tenerme lejos Ni echarme Ni echarme En la gracia Podremos ser lo que Dios quiere Y hacer hasta el último de los encargos que nos ha dado Que así sea En la gracia 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 En la gracia